como el Mercado Progreso, el Correo y el Conjunto Edilicio del Cementerio Municipal. Contamos hoy con un sistema de parques y paseos que recalifica a distintos sectores de la ciudad y que seguiremos preservando y cuidando todos los días. Vamos a jerarquizar los corredores ferroviarios y los espacios costeros, transformando esos viejos terrenos en paseos urbanos parquizados y con equipamiento adecuado para el disfrute de todos. Pondremos en marcha el proyecto para construir el Parque del Norte, una propuesta que le dará nueva vida a los terrenos del viejo relleno sanitario en articulación con el actual jardín botánico sobre Avenida Gorriti. Además, insistiremos ante el Gobierno de la Nación para que Santa Fe reciba los fondos necesarios para hacer realidad el Parque de la Constitución Nacional, recuperando la zona donde funcionara el viejo volcadero municipal. Durante este año también pondremos en marcha el plan de arbolado público que prevé la plantación de 8.000 ejemplares por año, algo más que los 6.000 niños y niñas que nacen por año en la ciudad. En un proceso de forestación que vamos a realizar junto con los vecinos, promoviendo las mejores especies para cada zona de la ciudad. Se dará realce a las principales avenidas de acceso a la ciudad y se privilegiarán para el arbolado las avenidas Gorriti y Galicia y el Boulevard Peñalosa hacia el norte. Los barrios del norte y noreste serán poblados con fresnos y arces. En los barrios más antiguos conservaremos la plantación histórica, con más especies nativas, al igual que en el microcentro y en la costa, a que esas aptas para suelos arenosos. Abriremos un registro de podadores que, tras las pertinentes capacitaciones, estarán habilitados para hacer intervenciones en el arbolado público de manera de ordenar el paisaje de nuestras calles. Queremos que Santa Fe sea una ciudad saludable. Un ambiente saludable invita al disfrute de la vida en sociedad y al aprovechamiento de los espacios comunes. Por eso vamos a sostener los planes de promoción del deporte, invitando a los niños, los jóvenes y a los abuelos a practicar deportes y encontrarse en cada uno de los 50 plazones inaugurados, en las pistas de salud de los espacios verdes o en los 4 polideportivos municipales, la tablada Alto Verde, Parque Garay, Costanera, el que inauguraremos este año, además, en la Esmeralda. Seguiremos con los juegos de la ciudad, los juegos callejeros y los planes de natación para niños, adultos y discapacitados. Y continuaremos apoyando los clubes escolares, los clubes barriales y las ligas deportivas como espacios de contención e integración social. Para eso trabajaremos de manera articulada con el Foro del Deporte y el Consejo Municipal del Deporte, promoviendo acciones conjuntas que incentiven la práctica deportiva en todas las edades y en todas las disciplinas. Un municipio que asuma en forma decidida políticas de salud es otra de las metas. La nueva Secretaría continúa la tarea iniciada hace 4 años, proyectando acciones de promoción, prevención, atención y formación en salud, con carácter cooperativo y solidario para todas las familias de la ciudad. Para ello conformaremos el Gabinete de Salud y una mesa de trabajo intersectorial, sumando los diferentes niveles de gobierno a las instituciones y a todos los actores sociales involucrados. Continuaremos con los miércoles saludables y pondremos en marcha talleres comunitarios, jornadas y encuentros que promuevan la prevención de enfermedades y el acceso a información en todos los barrios de la ciudad. Brindaremos atención integral de la salud en nuestro flamante Centro de Salud de Nuevo Horizonte y en forma integrada con los equipos provinciales en los centros de salud del barrio El Pozo, el Centro Integrador Comunitario de Facundo Subiría y el que pronto inauguraremos en el recuperado Centro Integrador Comunitario Roca. También asistiremos a los solares y jardines maternales, trabajando con el carné del niño y la familia a través de un enfoque de historia clínica integral. Y vamos a poner en marcha la integración domiciliaria local, una modalidad de atención mediante la cual se continúa la internación de un paciente en su domicilio, asistido por un equipo profesional interdisciplinario con la ventaja de estar en su entorno social y acompañado por su familia para una mejor recuperación. Queremos que para 2020 Santa Fe sea una ciudad con oportunidades para todos. construir una ciudad más integrada es un desafío que atraviesa todas las políticas. Nos propusimos avanzar en el camino hacia una Santa Fe más inclusiva, que incorpore en su entramado social y productivo al conjunto de la sociedad que habita en ella y le asegure las condiciones reales de autonomía, equidad y calidad de vida. Pondremos en marcha el gabinete social que servirá para articular las políticas sociales en forma integrada con los gobiernos provincial y nacional, en contacto directo y permanente con los sectores de mayor vulnerabilidad. Seguiremos consolidando el plan Familias Incluidas, que promueve el desarrollo humano a través de políticas de integración ciudadana, además de las políticas de promoción del empleo, que ya hemos mencionado, se prevén acciones de promoción de derechos a través de la asistencia y la promoción social, la educación formal y no formal, las actividades recreativas, la vivienda de interés social, la prevención y la seguridad ciudadana. Estos proyectos se articularán en el territorio a través de los solares, espacios que ya no se limitan a la provisión de comida, sino que se han transformado en el ámbito por excelencia de anclaje de los trabajos del municipio de inclusión social en relación a la educación, la nutrición, la salud, los deportes y la cultura. Continuaremos con el programa Huertas Urbanas, para que más familias produzcan verduras y hortalizas para autoconsumo y así mejorar su situación alimentaria y nutricional. Profundizaremos el trabajo realizado con el objetivo de promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato a través de programas como el de Igualdad en la Diversidad, desde el cual se han creado áreas específicas para atender las problemáticas relacionadas a niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y mujeres en relación a la cuestión de género y temas como la diversidad sexual. En el mismo sentido, seguiremos apoyando el trabajo de las vecinales y de las organizaciones no gubernamentales. Hemos creado en diciembre pasado la agencia Santa Fe Habitat, con el objetivo de abordar esta problemática desde una mirada integradora que contemple el acceso a la vivienda digna y pueda además observar y resolver las distintas distintas dimensiones urbanísticas, ambientales, socioeconómicas, organizativas y jurídicas relacionadas al hábitat, haciendo efectivo el derecho a la ciudad. Una de las iniciativas destacables es el plan de regularización dominial, que fue creado en 2008 con el objetivo de facilitar el acceso a la legalización de la tenencia de la tierra en favor de las familias que desde hace muchos años reclamaban una resolución que les permita normalizar su situación dominial. En 4 años, 8.000 familias se incorporaron a este proceso, que continuaremos de manera sostenida, previendo beneficiar este año a 3.000 familias más. Hemos creado además un banco de tierras para la ciudad, que constituye un recurso patrimonial estratégico para orientar las políticas sociales y de desarrollo urbano de la ciudad. Estamos trabajando para mejorar los barrios más vulnerables de la ciudad, abordando sus problemáticas en forma integral y aplicando herramientas para que los vecinos, junto al Estado y las organizaciones públicas y privadas, logren las mejoras necesarias en cada barrio, aprovechando las potencialidades del lugar y su gente para mejorar la calidad de vida de todos. Respecto de los barrios del oeste, a través del PROMEBA en Santa Rosa de Lima, se reiniciaron las obras de la red cloacal para 2.300 familias y la conexión de agua potable para 1.000 familias del barrio 12 de octubre. Este año se prevé realizar el alumbrado público en toda la zona que beneficiará a más de 3.500 familias. Y luego continuar la red cloacal para otras 1.200 familias de 12 de octubre, entre otras obras de mejoramiento integral del sector. Finalmente, también es importante destacar el trabajo que se realiza para dar una nueva ubicación a familias asentadas en áreas vulnerables, como el caso de bajos judiciales. Ya están en marcha las obras para la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de las existentes, que beneficiarán a 56 familias del noreste de nuestra ciudad, como una primera etapa de una urbanización de 230 lotes en total. Queremos que en 2020 pueda decirse que Santa Fe es una ciudad ordenada. Los santafesinos tenemos que comprender que Santa Fe es ya una gran ciudad y debemos replantear desde esta lógica el tránsito, el transporte y también la seguridad. En los últimos años hemos logrado construir una ciudad más ordenada, más segura y estamos recuperando las normas de convivencia y el respeto por la ley. En tal sentido, han sido fundamental la decidida política de control que se ha puesto en marcha y que seguiremos sosteniendo. La tarea implica, al mismo tiempo, alimentar una cultura de la convivencia ciudadana, asentada en el respeto al otro y en la valoración de los acuerdos para la vida cotidiana en un marco de libertad. Así, a través del Plan Integral de Seguridad Vial que contempla el mejoramiento de la infraestructura vial, las acciones de control, el trabajo en red y una sostenida tarea educativa y de concientización, hemos logrado disminuir la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Pero queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando en esta línea. Vamos a continuar implementando fuertes operativos de control de tránsito, alcoholemia, picadas, control de uso de casco y cinturón, venta de alcohol a menores, tendiente a disminuir los accidentes y aumentar la seguridad vial. Además, vamos a optimizar los flujos vehiculares a través de la central de tránsito que monitorea los semáforos de la ciudad y avanzaremos en propuestas que vayan resolviendo la circulación en las zonas conflictivas en función del crecimiento del parque automotor. Vamos a incorporar nuevos desarrollos tecnológicos para el sistema de estacionamiento medido, de manera de optimizar el uso de los espacios disponibles y facilitar la movilidad. Y estamos ampliando las cocheras habilitadas en cada nuevo edificio e impulsando emprendimientos privados para que haya edificios de estacionamiento acorde a las demandas actuales de estacionamiento del microcentro de la ciudad. Otro aspecto fundamental que se ha mejorado en los últimos años es el del transporte. Santa Fe avanza hacia un sistema integrado del transporte público que contempla las necesidades de los distintos barrios, la relación entre los distintos subsistemas y la incorporación de alternativas que favorezcan la movilidad urbana y desalienten el uso de los vehículos particulares, especialmente en el microcentro. En cuanto al transporte de pasajeros por colectivo, tenemos hoy una flota moderna, con un promedio de 3 años de antigüedad que incorpora en forma permanente unidad de 0 kilómetro. Está demostrado que las inversiones en equipamiento mejoran la eficiencia y la seguridad del servicio. Contamos con un sistema permanente de monitoreo y evaluación que lleva adelante el ente de control del transporte y estamos elaborando una aplicación para poder saber con exactitud a través de un mensaje de texto el tiempo de demora del próximo coche. Vamos a continuar con la política de ordenamiento y control de taxis, remises y transporte escolar para garantizar mejores prestaciones a los usuarios. También vamos a extender el exitoso programa Subite a la Bici y fortalecer las ciclovías y los espacios peatonales en toda la ciudad. Reforzaremos los operativos de control en la vía pública, promoviendo el resguardo de los espacios públicos y la regularización.